Hola, buenas tardes, un gusto. Soy la estudiante Clary Mayard de Lileo Mora, del grado de CIMOA. Estamos haciendo una encuesta acerca de las naciones de Puerto Narin. Mi grupo está conformado por David Machado y... ...Dailin Dixiel Castellanos Tengues. Hoy en esta tarde estamos haciendo la entrevista al señor... ...Benjamín Franco Mateus. Que es un señor que lleva mucho tiempo viviendo acá en Puerto Narin. Bueno, las preguntas que le tenemos es... ¿Desde qué año empezó la primera inundación en Puerto Narin? La primera inundación aquí en Puerto Narin empezó... ...en la década del... ...del 90, por ahí. Empezaron las primeras inundaciones. ¿Sí? ...del 90... ...o sólo más en el 2000. En el 2000 fueron las inundaciones grandes. ¿Sí? Aquí en Puerto Narin pues... ...es... ...es... ...es un... ...cacerío, un pueblo de aquí en el departamento de Arauca... ...muy importante porque... ...se trata del centro de la colonización. Aquí fue donde se vino a... ...a... ...a... ...a colonizar la gente como en la década del... ...del 60 y del 63... ...vinieron... ...gente de varias partes del país... ...y por eso esta región... ...el Sarar la llaman... ...la región cosmopolita. La siguiente pregunta que le pedimos es... ...bueno, la siguiente pregunta es... ...cuáles son los ríos que más han afectado a Puerto Narinio? Los ríos que más han afectado aquí a Puerto Narinio es... ...el río Banavía... ...el río Madreguía... ...y el río Arauca... ...esos son los... ...tres ríos que afectan aquí a... ...alcacerío... ...a la población de Puerto Narinio. La tercera pregunta que le tenemos es... ...¿qué han hecho las personas cuando se ven afectadas por las invasiones? ¿Qué se ha hecho? Pues... ...desalojar las casas cuando se inundan demasiado... ...en el caso mío pues... ...llega... ...a metro... ...y pico por allá... ...a metro... ...20... ...30 centímetros... ...y nos toca salir... ...para unos albergues... ...o buscar... ...para Zaravena. Sí... ...o sea... ...ha afectado demasiado que... ...demasiado... ...demasiado... ...se afecta demasiado... ...muchas pérdidas de... ...no pérdidas humanas... ...pero sí pérdidas materiales. La cuarta pregunta que le tenemos es... ...¿creen ustedes que puede haber un arreglo para las inundaciones en Puerto Narinio? Sí... ...claro... ...se... ...se puede haber... ...se está trabajando sobre un jarillón en el río... ...el río Banadía... ...en la vereda... ...bajo Banadía... ...es donde... ...el río se... ...eh... ...sale... ...y ahí pues se está haciendo un jarillón... ...pero... ...se necesita más apoyo del gobierno central... ...del gobierno departamental... ...y del gobierno municipal... ...para... ...para hacer un buen trabajo de alta envergadura en ese lugar. La quinta pregunta que le tenemos es... ...¿cómo eran las inundaciones antiguamente acá en Puerto Narinio? A ver... ...las inundaciones antiguamente aquí en Puerto Narinio... ...eran... ...leves... ...por eso le dije al principio de... ...que eso fue en la década del 90 al 2000... ...pero eran leves... ...pero a medida que el río se ha aumentado... ...por eso ahora nos vemos bastante afectados por las inundaciones. Sí... ...porque han habido muchos casos... ...y... ...durante estos años... ...durante como 6 años... ...han habido muchas inundaciones que han afectado mucho a Puerto Narinio... ...y han... ...o sea... ...se han... ...prácticamente ha entrado mucha agua... ...que ha afectado a muchas casas... ...y... ...se ha visto... ...en... ...la población en... ...en... ...en... ...acá en Puerto Narinio... ...cómo... ...se había afectado... ...porque... ...casi... ...la mayoría del pueblo... ...se... ...se inunda... ...la única parte que ha quedado seca... ...es... ...allá la salida al Charo... ...es la única partecita... ...lo... ...que es allá en Don Moisés... ...y... ...y... ...Don Jeremías Franco... ...sí... ...es la parte que no... ...no se han llegado a inundar... ...el resto... ...casi todo... ...sí... ...se inunda casi todo el pueblo... ...sí... ...durante como... ...más o menos qué fecha... ...usted se acuerda que hayan... ...hayan habido inundaciones... ...acá en Puerto Narinio... ...como de 2000 para acá... ...de... ...sí... ...como... ...del... ...2010... ...para acá... ...del 2010... ...han habido muchas inundaciones... ...fuertes... ...fuertes... ...sí... ...la misma consecuencia... ...que sube aquí en Puerto Narinio... ...se pierden animales... ...se pierden cultivos... ...sí... ...y entonces... ...esa es la dificultad... ...que tenemos... ...y ese es el clamor... ...de aquí el pueblo... ...de nosotros... ...que vivimos aquí en Puerto Narinio... ...es el clamor... ...para que... ...el gobierno ponga los ojos más... ...acá... ...en... ...en esta... ...en esta parte del canario... ...sí... ...porque...